Aquí vienen los mariachis Para echar lindas canciones entre arpegios de peorines Y tocar de rigarrón Para hacer que vibre el pecho Con las notas de un corrido Que provoquen al arido Con la lumbre de algún sol Las canciones de mi suelo Todas saben a tequila, tienen filo de machete Y sabores de huevo Llevan sangre de este pueblo Que al oírlas se divierten cantarlas a su cuerpo Con los labios hechos no Aquí vienen los mariachis Para echar lindas canciones entre arpegios de peorines Y tocar de rigarrón Para hacer que vibre el pecho Con las notas de un corrido Que provoquen al arido Con la lumbre de algún sol Y expande al arido Fija el pecho ¡Yambi al arido! Levanta que esté Ahora les voy a cantar A las niñas por bonitas A las viejas por viejitas Y a mi amor por olvidar Cuantas flores en el plan Cuantas aves en el cielo Cuantas tórtolas en vuelo Pero cuanto gavilán Sopilotes a volar Presumido gavilán La paloma de San Juan No puede desplumar Solo quiero contemplar Tus ojitos y besar Tu boquita sin igual Que me hace tanto mal Me nace del corazón Decirme que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Que usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de su labio El agua de amor divina Tomarlo de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que es de amor que usted siente Me nace del corazón